Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Saludos a todos por allá en la ciudad de Mérida, es Reinaldo Ramírez de Parades Contrituro y bueno, esta tarde para el programa del refrán popular de Jim Morantes, les tengo tres refranes Estoy acá en el Parque Santander, de la ciudad de San José de Cúcuta y bueno, aquí viendo todos estos palomas, palomos de acá, característicos de Norte de Santander, acá del parque pues este es mi primer refrán, más vale pájaro en mano que cien volando, ya todos lo conocen Otro refrán dedicado a mi amigo Hans, el abogado, muy popular allá en la tercera instancia del Colegio de Abogados es el siguiente, el segundo refrán, el que nace gordo ni que lo fajen chiquitos, Hans ¿Cómo estás mi hermano? Saludos y el tercer refrán de esta tarde para el programa popular de Jim Morantes es el haz bien y no mires a quien, muy importante ahorita para nosotros los venezolanos en cualquier parte que estemos en el mundo y sobre todo allá en Venezuela ya por favor dejar el bachaqueo, ese oportunismo de hacer las cosas bien hacer el bien sin mirar a quien, solo eso bueno, espero les haya gustado Reinaldo Ramírez, de Paradise Country Tour, yeah oh yeah mira como que se han multiplicado estas aves les ha caído bien la cuarentena parece gracias